Miembros de la red dominicana de comunicadores se apostaron este domingo en las afueras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en demanda de que se aumente el salario de los trabajadores de esa casa de estudios entre un 8 y un 12%. Los comunicadores además piden al gobierno central que se involucre en dicha petición y que se cumpla el aumento en cuatro partidas. Además exigen que se levante el paro e inicien las clases esta misma semana. Yo pienso que reunidos todos podemos hacer el consenso que es de lo que se trata para que busquemos las formas más aconsejables y viables y quizás también aunque la misma rectora es la que tiene la administración de los asuntos económicos aquí y de todo como principal responsable. Pero también nosotros podemos ayudar a identificar, en este caso nosotros estamos en eso, ayudándole a identificar porque cuando le hablamos de un presupuesto complementario. Vale la pena recordar que el pasado viernes la rectora de la UAS en Mapolanco informó que se puede aumentar un 5% pero en ese sentido la universidad tendría que paralizar algunas obras que aún tiene en proyecto.